¿Cuál es el fenómeno? Hay un fenómeno muy interesante. ¿Irish? ¿Quién hablaba? El pobre, el viejo. Hoy en día no es así. Digo que Irish salió del gueto y entró a la élite. Como tú, como élite. Jóvenes, educados en español o inglés. Y pregunto yo ¿por qué? ¿Por qué les interesa? Y contesto. ¿Por qué se pregunta atrae el Irish a tanta gente joven en los últimos años? ¿Qué buscan en el Irish cuando tiene todo a su alcance en el idioma nativo de ellos? Quizás es que en el Irish encontraron un idioma sin ceremonias, sin pretensiones. Un idioma lleno de ternura y sabiduría. que les abrió una ventona grande de una gran literatura. Cuando yo veo una chica como usted y como mis dos alumnos, digo que Irish no ha muerto. Porque hasta que habla uno o otro o dos, quiere decir que no está muerto. Eso es lo que yo espero y creo verdaderamente que no va a morir. Paso 5 Paso 5 Hay que ser un niño. Paso 5 Panotés Los selbst